¡Hola! Soy Lucía y hoy seré vuestra profesora. Hoy vamos a estudiar el cerebro. Hola. Hola, soy la veterinaria de guardia. ¿En serio? Sí, la doctora García. Mira. Vale, doctora. Vamos a ver. Buenos días. Soy vuestra nueva entrenadora. Me llamo Marta. Encantada. Hoy ha sido un día fantástico en la oficina. No te imaginas lo que ha pasado. He conseguido cerrar el trato. ¿Lo has visto volar? ¿Que se qué? Que si vuela. No. Pues el mío vuela. ¿Ah, sí? El cerebro del perro no piensa tanto como el nuestro porque no hay un cole para perros. Este es Juan, el triceratux. Juan tiene un año. Lola, la tiranosaurio, tiene 2.250.252 años. ¡Arriba esa rodilla! ¡Como los unicornios! ¡Venga! ¡Más alto! He viajado a Nueva York, a Barcelona, a Pamplona... Hacemos un montón de cosas chulas con el cerebro. Entonces, ¿me sabrías decir cuál es el tamaño del cerebro? ¿Nadie? Sofía, es mediano. ¡Mediano! ¡Muy bien!